Las truchas son peces de la subfamilia Salmoninae, dentro de la familia de los Salmónidos, el nombre se usa específicamente para peces de tres géneros de dicha subfamilia, Salmo, que incluye las especies del Atlántico, que incluye las especies del Pacífico, y Salvelinus. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. Estos peces medianos a grandes tienen aletas sin espinas. Por ejemplo, la trucha arcoiris mide de 51 a 76 centímetros de longitud, pero puede alcanzar 1.2 metros. Cuentan con aletas pélvicas, una aleta dorsal, una aleta caudal y una pequeña aleta adiposa en la parte superior de su cuerpo, próxima a la aleta caudal. Como la mayoría de los peces, posee una vejiga natatoria que cuando se llena de gas les ayuda a flotar. Tienen mandíbula y ojos sin párpados protegidos por membranas adiposas. Su cuerpo está cubierto de escamas y muestra colores muy variados, que frecuentemente se disponen en patrones de motas que les permiten camuflarse en su entorno. Las truchas de agua dulce pueden ser marrones, amarillentas, rojizas o grisáceas, pero aquellas de agua salada o que recién llegan del mar generalmente muestran un color plateado. La trucha arcoiris es color azul verdoso o amarillo verdoso con una franja rosada en sus costados, pero esta coloración tiende a modificarse a lo largo de su ciclo de vida. Los almónidos jóvenes crecen más rápido en estanques con represas construidas por castores. Los huevos fertilizados se colocan en espacios de desove y los alevines recién nacidos se crían y se liberan más tarde, en ríos degradados o que hayan sido sobreexplotados de alguna manera. Los criaderos de truchas son beneficiosos para las especies nativas, pues contribuyen a que haya más peces, pero no son la solución ideal. Esto es así pues se ha comprobado que no contribuyen en los procesos de selección natural, y pueden generar problemas de diversidad genética. De esta manera, puede llegar a ser perjudicial introducir especies exógenas, o peces que pueden ser anormalmente portadores de enfermedades en un entorno natural. En algunos países, la introducción de la trucha arcoiris condujo a la desaparición de la trucha fario, porque competían por el mismo alimento. De la misma forma, en algunas granjas danesas, la introducción masiva y repetitiva de truchas farios atlántica, fue la causa de la casi desaparición de la trucha fario mediterránea, por la llamada contaminación genética producida por el mestizaje. La alimentación de las truchas es eurifágica porque se sustenta de diversidad de productos, acuáticos o terrestres. Es un pez muy hábil y se adapta a los cambios. En su vida silvestre come peces, crustáceos o insectos. Todo lo que tenga movimiento y esté a su alcance, puede ser apetitoso para ellas, ranas, lombrices, cangrejos, renacuajos, musarañas, ratones de agua e incluso truchas más pequeñas. Para cazar tiene varios métodos. En ocasiones se posiciona cerca de la superficie y salta para cazar en el aire, pero otras veces se queda inmóvil a la espera de que algún animal sea arrastrado por la corriente para ella devorarlo. Si está en cautiverio, se le proporciona aglomerados de harina de pescado, pigmentos naturales y otros compuestos que contengan vitaminas y minerales. Las truchas regresan a los lugares donde nacieron, donde es muy común las luchas por la reproducción. El macho busca territorio para la hembra donde ésta depositará sus huevos en noviembre. En un pozo que la hembra escava, deposita hasta 10.000 huevos, y luego varios machos depositan sus espermas sobre los huevos. Los embriones empiezan su desarrollo. La incubación dura unos 40 días y se realiza a unos 10 grados Celsius. Luego de este proceso, los adultos se marchan sin preocupación alguna de los huevos. Si la hembra puso 5.000 huevos, se estima que solamente dos ejemplares llegan a reproducirse. La trucha común vive entre 8 y 10 años. La trucha es muy consumida por el ser humano debido a los grandes beneficios que nos puede aportar, entre los que destacan, disminuye el sobrepeso, es buena para personas con hipertensión arterial ya que tiene poca sal, y además es perfecta para una dieta siempre y cuando ésta sea combinada con un poco de ejercicios diarios. Algunas especies de truchas son, la trucha apache, la trucha arcoiris, la trucha de Clark, la trucha dorada, la trucha lacustre, la trucha lenoc, entre otras. Estamos ante quizás la especie de interior cuya pesca más se practica, al menos en España. Lógicamente, lo primero que debemos conocer para tener éxito en su localización y pesca son los ambientes que frecuenta nuestra presa, en este caso el pez trucha común. Los hábitats de este pez, como hemos indicado están en la mayoría de ellos en la parte alta de los ríos, normalmente en lugares donde el pescador estará completamente solo y en pleno contacto con la naturaleza. Esto sin duda, hace nos atraerá y aficionará a practicar su pesca. Conseguir pescala es sin duda un éxito deportivo. Ciertamente, supone haber superado las contrariedades del entorno probando técnica y experiencia. No es un pez que se consigue atrapar por casualidad. Esto es debido sobre todo a su desconfianza, lo que hace de ella una presa difícil para su pesca. Además, a esto se suma que la trucha marrón es una genial luchadora que no renuncia a ninguna tentativa para escapar al anzuelo, ya sea pesca con mosca u otro que os hemos utilizar. Tiene un cuerpo musculoso y ligero al que suma un peso notable del que se aprovechará para defenderse. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.